La reina del norte De mil naves blanquias que surcan la vida Del río a su lado entra el destino de amoroso tú Es reina y es diosa en sus pulgurantes tardes de quimera De música dulce, de besos y olvidos de un vejano amor Cuando de sus calles alparon los besos de la luz primera De esas niñas dulces, alegres y hermosas que saben amar Tardes con sesenas, tardemos y talas de tibio suspiro Cuando el sol se pone sobre el verde chaco rayando el ceniz Rumores de vida caen en sus olas el eterno río Que dejan en el puerto su espuma de plata de eterno vivir Que dejense en piter la ciudad de Pinedo, una de gigantes De madres valientes, de mujeres bellas, templos del amor Tardes con sesenas, tardes de azar, es hoy vengo a cantarte La canción más pura fruto del cariño de mi corazón La canción más pura fruto del cariño de mi corazón La canción más pura fruto del cariño de mi corazón La canción más pura fruto del cariño de mi corazón La canción más pura fruto del cariño de mi corazón